¡Muy buenos días! Pues ya lo ven, abrimos nuestro programa de hoy de encuentros con esta imagen de la toma de posesión de nuestro arzobispo. La Catedral de Valencia, como saben, acogió el pasado sábado una emotiva y multitudinaria misa de toma de posesión de Monseñor Enrique Benavent como arzobispo de Valencia. Estuvo concelebrada por cerca de 40 cardenales, arzobispos y obispos procedentes de diferentes diócesis y cientos de sacerdotes. También con la participación de centenares de fieles que quisieron acercarse a saludar a nuestro nuevo pastor. Una emocionante histórica celebración en la que nos invitó a la unidad, a la comunión, a la fidelidad y a la caridad. Ahora enseguida se lo vamos a contar todo. Vamos a repasar con ustedes los momentos y las palabras más importantes de este Día Histórico para la Iglesia Valenciana. Para sumarnos también a esa bienvenida que también queremos darle desde aquí, desde encuentros, a nuestro arzobispo. Bienvenido, don Enrique. Y lo vamos a hacer, pues como siempre, junto a nuestro compañero Samuel Martos. Buenos días. Muy buenos días, Marta. Buenos días a todos ustedes. Si se quedan con nosotros, les vamos a contar también cómo fue la víspera, el día de antes de la toma de posesión, en el que don Enrique hizo entrada en nuestra diócesis con una jornada, lo dijimos el programa pasado, llena de actos, celebraciones y tradiciones y también cargada de simbología. Y como decíamos, siempre arropado por todos los fieles de la diócesis que en todo momento le ofrecieron sus gestos de cariño y de bienvenida. Así que hoy tenemos un programa dedicado prácticamente por completo a contarles la crónica de este momento histórico en el que empezamos una nueva etapa para la Iglesia Valenciana. Pero también, ojo, tenemos alguna sorpresita más preparada, Marta. Así que no se vayan porque empezamos ya encuentros. Pues les contamos, antes de que comenzara la ceremonia en la Catedral de la Toma de Posesión, Monseñor Benavent confió su ministerio como arzobispo a los pies de la Virgen de los Desamparados. Acudió a la Basílica y lo ven para venerar la imagen de la patrona de los valencianos, en una ceremonia que es tradicional, que se celebra de forma previa al momento de la toma de posesión. Y es que no se puede ser arzobispo de Valencia sin antes pasar por la Mare de Déu. Don Enrique, lo vemos aquí, firmó en el libro de honor de la Basílica con una dedicatoria escrita en valenciano. En ella aseguró que comenzaba su ministerio como arzobispo de Valencia a sus pies y confiando no en les meues forces, sino en teu amor de Mare. En pose a les teues mans han la certeza de que tú enguiarás per que puda conduir la chidiócesi capa al regne de Déu. Después, lo vemos aquí, don Enrique Benavent subió al camarín para besar la mano a la patrona y el acto terminó con el canto emocionado del himno de coronación. ¡Gracias por acompañar! ¡Suscríbete al canal! Tras esta visita a la Basílica de la Virgen, la procesión llegó a la Catedral de Valencia y en la Puerta de los Hierros, Monseñor Benavent fue recibido por el Cabildo Metropolitano, que le ofreció a besar la reliquia del Lignum Crucis y el agua bendita. Toda la comitiva se dirigió a la Capilla de Santo Cáliz, donde el arzobispo adoró al Santísimo y se revistió para la misa. Después de esto, el rito de la toma de posesión comenzó con la procesión hacia el altar mayor del Aseo. La Eucaristía Pontifical, lo decíamos en el anterior programa, no estuvo presidida al comienzo por don Enrique, sino por el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Azúa, hasta el momento en que Monseñor Benavent ocupó la sede. Previamente, el Cardenal Cañizares dirigió unas palabras de agradecimiento al Papa Francisco por la elección de don Enrique Benavent para continuar la sucesión apostólica en Valencia, a quien también le dio la bienvenida. Vamos a escucharlo. El Santo Padre Papa Francisco ha elegido a mi querido hermano don Enrique Benavent Vidal para continuar la sucesión apostólica en esta sede metropolitana de Valencia. Vienes a una diócesis, Enrique, que bien conoces como valenciano. Vienes a una diócesis donde ha sido educado y formado cristiana y sacerdotalmente. En tierras valencianas has podido servir como sacerdote y obispo auxiliar. Vienes a una diócesis que se siente comprometida a esto, a evangelizar. Y por ello mismo se encuentra en una misión diocesana mariana, en todas las diócesis, en parroquias, comunidades. Pues a continuación, el nuncio trasladó el mensaje del Papa Francisco y se mostraron las letras apostólicas al Colegio de Consultores del Arzobispado. Lo vemos. La solicitud del Papa por esta distinguida Iglesia particular de Valencia, rica en historia, en cultura y en tradiciones, que ha nacido de la fe, se hace patente con el nombramiento de don Enrique Benavent Vidal, cuyas virtudes, cualidades y probadas dotes en el desempeño del Ministerio Episcopal le recomiendan como pastor celoso y entregado. Así, tomando por lema episcopal las palabras de San Pablo, con amor sincero y con palabras verdaderas, apreciamos en Monseñor Benavent su manifestado deseo de ofreceros la palabra de Aquel que es la verdad, la palabra del Evangelio que nos da la vida, que limpia nuestro corazón, que nos permite permanecer en Dios, y que posibilita que Él permanezca en nosotros. Pues ahí vemos cómo se muestran las letras apostólicas al Consejo de Consultores y el nuevo arzobispo recibió el saludo de los obispos, de los diferentes consejos del gobierno, así como de representantes del clero, también religiosos, seminaristas y seglares. Ahí lo vemos. A partir de este momento ya la celebración continuó siendo presidida por Monseñor Enrique Benavent, ya como arzobispo de Valencia. En su homilía, nuestro arzobispo nos invitó, como decíamos al principio del programa, a la comunión, a la fidelidad y a la caridad, porque, como nos dijo, una iglesia en la que haya divisiones no da testimonio del Señor. Hoy le pido al Señor que entre todos nos ayudemos a estar siempre alegres y que no nos dejemos vencer por el desánimo y la desilusión ante las dificultades del momento presente. La iglesia diocesana no es completa sin el obispo, pero el obispo no es toda la diócesis. Pero todo esto sería estéril sin la comunión en la caridad, que es el fruto que el Señor espera de sus discípulos. En estos momentos, este testimonio es fundamental si queremos que la palabra del Evangelio interrogue a nuestros contemporáneos. Una iglesia en la que haya divisiones porque vivimos en ella con criterios que no son evangélicos o porque buscamos antes nuestros propios intereses que los de Cristo, no da testimonio del Señor. Pues vamos a recordar ahora cómo fue el día previo a la toma de posesión, como ya les avanzamos, un día lleno de actos y de tradiciones, algunas de ellas muy antiguas. Don Enrique Benavent llegó a la localidad de Benavites, la primera de nuestra diócesis desde su anterior sede, desde Tortosa. Allí fue recibido con una emotiva y calurosa acogida de feligreses, tanto de la localidad como de toda la comarca. A su llegada en coche fue recibido por los obispos auxiliares Javier Salinas, Arturo Ros y Vicente Juan y por el vicario general de la diócesis, don Vicente Fontestad, junto a vicarios episcopales, sacerdotes y autoridades civiles. En su recorrido realizó una parada en la calle donde nació en 1866 José Vila Martínez, obispo de Girona a principios del siglo XX. Su familia salió al encuentro del arzobispo y le explicó la historia de su antepasado. Ya en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Benavites, tras un momento de oración ante el Santísimo, Enrique Benavent ofreció una celebración de la palabra. El vicario episcopal Víctor Camilo Bardisa dio la bienvenida a don Enrique en nombre de toda la diócesis. Dios nos permite recuperarlo. En palabras de San Pablo II, el 6 de Ferrer. Benvolgut, don Enrique. Benvolgut, señor Arquivisbe. Benvingut. Gracias, pel seu sí, a esta nova misión que la Iglesia le confía. Desde el día del anuncio de su nombramiento, nosotros, su pueblo, hemos estado rezando por usted. Ahora, Dios nos permite recuperarlo. Como padre, maestro, amigo y hermano de todo hombre y mujer bajo el ejemplo de Cristo Buen Pastor. Y así juntos poder recorrer el camino que nos lleve a la santidad. Le prometemos seguir rezando y nos ponemos a su disposición escuchándole y trabajando codo a codo para afrontar juntos los desafíos de la hora presente. Pues aquí, en esta primera parada en tierras valencianas, fue donde el nuevo arzobispo dirigió sus primeras palabras a la diócesis. Palabras de agradecimiento por la confianza del Señor en esta nueva misión. Vuelvo a casa con alegría, dijo, pero también con un gran sentido de la responsabilidad. Y aseguró tener presentes a todas las parroquias y realidades de la diócesis. Hoy he pedido al Señor por todas las parroquias, por todas las comunidades, por todas las realidades eclesiales que hay en nuestra diócesis. Cuando vemos la fe vivida que hay en nuestros pueblos y ciudades, tenemos que animarnos. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio con esperanza. Y tenemos que confiar en el Señor y en la compañía de la Santísima Virgen María que no nos abandona. Por a mí, me dien estos días, estarás content, tornes a casa. Torne a casa, pero de manera muy diferente. Mai he estado en esta casa, en esta diócesis, como arquebispe. Más bien estos últimos años venía a casa, al meu pueblo, y venía a descansar. Ahora torne a casa, pero torne a casa de una manera muy diferente. En un sentido de una responsabilidad gran. La responsabilidad del bisbe es conduir el pueblo de Dios cap al regno de Dios. Esta es nuestra misión. Anunciando el Evangelio, celebrando los sacraments, pero siempre sabiendo dónde hemos de ir. em danar cap al regno de Dios. Pues tras este primer momento de oración recibió el saludo y las muestras de cariño, como decíamos, de todos los fieles que se trasladaron hasta Benavites para acoger al nuevo pastor, con los que compartió un tiempo en la plaza de la iglesia antes de continuar con su recorrido, Samu. Sí, así es, porque desde allí se desplazó ya hasta el monasterio de Santa María del Puch. A ver si podemos ver las imágenes. Aquí las tenemos. Como les contamos, se desplazó al monasterio de Santa María del Puch para orar ante esa imagen de la Virgen del Puch. Una imagen que nos recuerda el renacimiento cristiano de Valencia tras la conquista del rey Chaume I. Tras unas palabras de acogida del rector del templo, el sacerdote mercedario Melchor Azcárate, don Enrique destacó que él también, como valenciano y como arzobispo, tiene un gran interés en impulsar la causa de canonización del padre Jofré. El padre Jofré, recordamos, un religioso mercedario, lo vemos aquí, que fue fundador del primer hospital psiquiátrico del mundo e iniciador de la devoción a la Virgen de los Desamparados. Lo dijo justo antes de dedicar un tiempo de oración ante la tumba del padre Jofré, que se encuentra precisamente, lo vemos aquí, en este templo, en Santa María del Puch. Todos deseamos su beatificación. Todos. Yo, como valenciano, la deseo. Siempre la he deseado. Aunque haya estado nueve años y medio fuera, no he dejado de ser valenciano. Y, por tanto, yo también deseo, siempre que alguien que ha dado testimonio de la fe en nuestra diócesis, es elevado al honor de los altares, la Iglesia se enriquece. Porque los santos son el mejor tesoro de la Iglesia. Y, por eso, la deseo como valenciano, la deseo como nuevo arzobispo de Valencia, y haremos todo lo posible. Porque también sabemos que no está únicamente en nuestras manos. Pero lo ponemos en las manos de Dios y sobre todo en las manos de la Virgen de Santa María de aquí del Puche. Que ella, que ha acompañado siempre la historia cristiana de Valencia, continúe conservando viva la fe en nuestros pueblos, en nuestra diócesis, en todo el antiguo reino de Valencia. Pues Monseñor Benavent continuó su recorrido en el Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada, donde fue recibido por el Cardenal Cañizares. Ahí lo vemos. Un emotivo saludo entre don Antonio y su sucesor, acompañados por decenas de sacerdotes, seminaristas, los formadores del seminario y su rector, ahí lo vemos, Fernando Ramón, así como por todos los miembros del Consejo de Gobierno que acompañaban al nuevo arzobispo en su llegada. Don Enrique presidió un momento de oración y los gozos de la Inmaculada en el interior de la iglesia. Después compartió una comida con todos en el seminario en el que recordamos el mismo estudio y después fue formador y superior. Pues ya por la tarde, don Enrique Benavent acudió al Colegio Jesús María, donde ofreció también unas palabras a los medios de comunicación y pudimos conocer un poco más de cerca su opinión sobre distintos temas de actualidad. El arzobispo destacó cómo le gustaría ser recordado al frente del archidiócesis. M'agradaria que recordaran com un bisbe que ha intentat estar proper als pobles, a les parròquies, animar els sacerdots i donar un testimoni de l'Evangeli enmig de la societat. No voldria altra cosa. Como saben, el arzobispo el día previo a su toma de posesión pasa la noche en este centro recordando una antigua tradición del siglo XVI, porque ahí estuvo ubicado el convento de los Agustinos en el que se hospedó Santo Tomás de Villanueva antes de tomar posesión como arzobispo de Valencia. Don Enrique Benavent, tras atender a los medios, presidió el rezo de vísperas y cenó con la comunidad del colegio. Desde allí fue desde donde salió al día siguiente para acudir a Palacio Arzobispal para comenzar la jornada de su toma de posesión. Pues nada, terminamos aquí dos días intensos en los que toda la diócesis se volcó para recibir a su nuevo pastor, al que desde aquí también felicitamos. Bienvenido, don Enrique. Vamos con más noticias porque la diócesis no para y el Secretariado Diocesano de Espiritualidad continúa con ese ciclo de conferencias en torno a la misión diocesana que ya saben se celebra por el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Esta semana la pintora Lirios Doménec ha impartido la sesión titulada El Rostro de María. Ya saben que si no pudieron asistir la pueden ver íntegra en el canal YouTube del Arzobispado. Y las agustinas descalzas del monasterio de la Purísima Concepción San José y la Beata Inés de Beniganín celebran mañana el 425 aniversario de su fundación que fue en 1597 por San Juan de Rivera. La Eucaristía tendrá lugar a las 12 en la capilla de la Casa Recuerdos de la Beata Inés ubicada en el monasterio. Y esta semana la parroquia de San Nicolás acogió un concierto solidario organizado por la Fundación Columbus para recaudar fondos para su programa SPG 50. Este es el nombre de una enfermedad degenerativa. La Fundación trabaja para dar acceso a tratamientos y terapias avanzadas para los niños que sufren esta enfermedad. Y mañana domingo la parroquia acogerá otro concierto solidario a favor en este caso del comedor social del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. Será a las 6 y media de la tarde. Y el arzobispo de Valencia Don Enrique Benavent presidió este jueves su primera misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados en la que felicitó la Navidad a todos los valencianos y devotos de la Mare de Déu y nos recordó que el motivo de la alegría en estas fechas es que somos hijos de Dios. Pues ya saben que todas estas noticias muchas más noticias pueden verlas en la página web del arzobispado archivalencia.org que ya está por aquí abajo. No se pierdan el especial del periódico diocesano Paraula sobre la toma de posesión de Don Enrique y si quieren saberlo todo al momento en el mismo instante en el que ocurre esa actualidad de la diócesis pues lo mejor es darle al botón de suscribirse a nuestro canal de Youtube youtube.com barra archivalencia Desde allí de hecho pudimos seguir en directo la entrada del nuevo arzobispo de Valencia en la diócesis y también van a poder acceder a todo ese material que ofrece el arzobispado Suscríbanse Vamos a conocer el proyecto social de una parroquia valenciana y para ello nos trasladamos hasta el barrio del Cabañal La parroquia Nuestra Señora de la Buena Guía desde su origen en los años 60 siempre ha mostrado una especial atención por los más necesitados El templo recoge además la advocación mariana que es patrona de los pescadores Pues bien acaba de presentar un nuevo proyecto social la red Bonavía que pretende coordinar toda la ayuda social desde Caritas Parroquial en colaboración con diferentes entidades del barrio orientada principalmente a los inmigrantes Lo vemos Me parece un proyecto muy bonito el de la red Bonavía es un proyecto ya antiguo en este centro y que me parece que es participativo y de una gran utilidad sobre todo porque se aprovechan todas las personas pueden interaccionar y poder ser usuario o ser participante o técnico considero que eso es una gran ventaja para poder trabajar juntos y poder juntos ir más allá de lo que iríamos solos En esta parroqueta peculiar que siempre ha tenido un componente social desde los inicios el padre Vicente quiso que este fuera un lugar un lugar de acogida para toda la gente del barrio especialmente para los pescadores por eso montó esta capilla y también la guardería en el patio una guardería para todos los niños La labor social en estos años ha sido ingente y ahora estamos siguiendo esa línea social que siempre ha tenido la parroquia en un proyecto que nos parece precioso que es el proyecto de la red Bonavía un lugar un espacio para trabajar en red por la promoción humana juntamente con las cáritas del entorno desde nuestra identidad cristiana queremos también trabajar conjuntamente con otras entidades sociales para apoyar especialmente a los emigrantes en esta promoción humana en esta línea de inclusión de todas esas personas que vienen de fuera y que se sienten acogidos en estos lugares en esta parroquia en esta red Bonavía pues nada es un lugar que esperemos que quede muchos frutos para el futuro Pues como nos cuenta el párroco en los locales del templo se imparten diferentes cursos a los que acuden sobre todo jóvenes inmigrantes que han llegado de España en busca de una vida mejor pero que carecen de todo tipo de recursos y también de formación además de español se ofrecen sesiones de cocina sanidad ayuda doméstica o instalaciones de pradur todo ello gracias a la ayuda de los voluntarios de la parroquia Para mí es una experiencia formidable porque poco a poco veo que ellos van avanzando y son muy jóvenes los que vienen tienen de 20 a 21 años 27 años entonces son muy jóvenes entonces tienen una mente como una esponja ¿no? todos absorben y veo que tratan de aprender pues algunos no trabajan pero tratan mucho de aprender eso es lo que más me agrada que lo principal es que hablen y que hablen y que entiendan lo que están lo que están queriendo decir para que puedan trabajar y para la comunidad también para que se incrementen en la comunidad pero es una experiencia formidable ser voluntario pues en nuestro apartado de Iglesia Universal nos vamos esta vez muy cerquita a Madrid porque ayer tuvo lugar en la Catedral de la Almudena la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación de numerosos mártires que murieron en la persecución religiosa de los años 30 en Madrid presidida por el arzobispo de Madrid el cardenal Carlos Osoro se trata de la causa de beatificación de Timoteo Rojo Orcajo y 60 compañeros sacerdotes diocesanos Rufino Blanco y 70 compañeros laicos e Isidro Almazán y 7 compañeros laicos de la Asociación Católica de Propagandistas se ha recopilado una gran documentación y testimonios con más de 150 testigos para que la Iglesia dictamine si realmente estas 140 personas sufrieron una muerte violenta por causa de su fe pero igualmente en el apartado de las causas de los santos de Madrid les traemos las imágenes de la apertura de la causa de canonización de la sierva de Dios Carmen Hernández Barrera iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Arguello que tuvo lugar el pasado 4 de diciembre en un multitudinario acto en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid presidido por el cardenal Carlos Osoro en el proceso se determinará la causa de Carmen Hernández atestiguada por los numerosos testimonios de favores concedidos las más de 50.000 peregrinaciones a su tumba tras su muerte la fama de santidad que tiene para el pueblo de Dios y los frutos del camino de iniciación cristiana que comenzó en los años 60 y que hoy se extiende por todo el mundo pues terminamos ya nuestro tiempo de encuentros les esperamos la semana que viene para seguir acercándoles la actualidad de nuestra iglesia les vamos a hablar de la campaña navideña de ayuda a la iglesia necesitada que en estos años pone su mirada en Siria donde cientos y cientos de cristianos siguen sufriendo las consecuencias de una guerra ya olvidada Marta pues si volveremos en 7 días Samuel día de Nochebuena además un programa que estará cargado de actos y celebraciones con motivo de la Navidad celebraremos con ustedes si nos lo permiten la llegada del Señor la alegría como nos dice nuestro arzobispo de ser hijos de Dios pasen una feliz semana Música 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 Gracias por ver el video.